Si eres de las personas que te han negado a los créditos y no sabes por qué, seguro es por tu puntaje crediticio. En este video te voy a mostrar las 6 reglas de oro para que puedas mejorar tu puntaje crediticio y lo lleves hasta las nubes. Y adicionalmente, si te gustan los chismes, te voy a mostrar mi propio puntaje crediticio. Soy Brian Rojas, tu entrenador financiero. Bienvenidos a este canal. Estamos dispuestos a ayudarte en tus finanzas personales, inversiones, generar ingresos pasivos y mejorar tu libertad financiera. Suscríbete si estás interesado. Seguro a ti, en varias ocasiones, te ha pasado que vas a un banco y no te ofrecen o no te aprueban tu crédito que tú necesitas. Y esto por qué es? Por el puntaje crediticio. Pero, ¿qué es el puntaje crediticio? Es como tu hoja de vida financiera. Es toda tu historia. Si has tenido buenos trabajos financieros, vas a tener un muy buen puntaje crediticio. Pero aquí te voy a mostrar seis reglas para que puedas mejorar ese puntaje de una forma rápida, sencilla y eficiente. ¿Quién se encarga de hacer ese puntaje crediticio? Son empresas calificadoras de riesgo. Son empresas que se encargan de calcular tu puntaje crediticio con base en tu experiencia. Ahora, te voy a mostrar la primera regla. La primera regla es que debes consultar tu puntaje crediticio de una forma frecuente. Esto es muy sencillo y muy fácil. Y adicionalmente, es gratis. Hay diferentes plataformas donde tú puedes hacer la consulta. Una de ellas es Soy Yo. En mi Instagram, tú puedes ver un video donde hago una explicación paso a paso para que puedas ver cómo se realiza. De igual forma, lo puedes hacer a través de las centrales de riesgo, que son las empresas que califican tu puntaje. Una de ellas es Mi Data Crédito y la otra es TransUnion. No son las únicas, pero son las más importantes. Te recomiendo que hagas frecuentemente estas consultas porque, por ejemplo, te pueden llegar a hacer una suplantación de identidad y tú no lo sabías. De esta forma, tú aseguras que tu puntaje crediticio esté actualizado y al día. La segunda regla de oro es verifica tu nivel de endeudamiento. ¿Qué es eso del nivel de endeudamiento? Es sencillo. Imagínate que tú ganas un salario de un millón de pesos. Libres. Es tu millón de pesos. Si tú pagas deudas, por ejemplo, en tarjetas de crédito, en préstamos, y pagas en esas cuotas mensuales 600 mil pesos, indica que tu nivel de endeudamiento es del 60%. Por lo tanto, mi recomendación es que no superes de ese 60%. Si estás en este momento por encima del 60%, lo que vas a hacer es pagar poco a poco esas deudas y no endeudarte más. Esto te va a ayudar muchísimo a mejorar ese puntaje crediticio. Las entidades que califican el riesgo tienen muy presente ese nivel de endeudamiento. A medida que tú lo vayas bajando, te va a subir tu puntaje crediticio. La tercera regla es que mantén productos activos siempre en tu historial crediticio. ¿Cómo así? No busques cerrar siempre todos los productos. Uno pensaría que esto realmente no es del todo bueno. Pero lo que pasa es que el puntaje crediticio trata de mirar tu comportamiento de pago. Por eso, te voy a dar aquí dos estrategias para que tengas ese puntaje muy alto. La primera es, trata de tener siempre un producto crediticio activo. Puede ser una tarjeta de crédito, un crédito de libre inversión, un crédito hipotecario. La estrategia principal es que esa tarjeta de crédito, por ejemplo, la pagues a una cuota. Esto siempre te va a ayudar muchísimo a subir ese puntaje crediticio. La segunda estrategia es que trates de tener productos que no necesariamente sean de crédito. Por ejemplo, tu plan de celular, el plan de internet. Estos productos reportan a las centrales de riesgo y te van a ayudar muchísimo a subir ese puntaje. Entonces, trata de tener siempre por lo menos dos productos activos para que esto te suba a las nubes tu puntaje crediticio. La siguiente regla es que verifiques que cuando hagas un cierre de un producto financiero, te lo cierren correctamente. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado esos casos donde por 100 pesos, un dólar, aparecen reportados negativamente en las centrales de riesgo y no te enteras? Mi recomendación es, con la regla 1, que verifiques efectivamente que te hayan cerrado los productos con cero deudas. La idea es que no te enteres después, a los seis meses o al año, de que estás debiendo un monto que no tenías ni idea. Entonces, siempre que cierres un producto, una tarjeta de crédito, un crédito libre de inversión, cualquier producto, verifican las centrales de riesgo que te lo cerraron correctamente. La siguiente regla de oro es, ojo con las consultas frecuentes en las entidades financieras. ¿Qué pasa? Las entidades financieras toman esto como una alerta, como peligro. O, si tú empiezas a hacer consultas en las centrales de riesgo, en un banco 1, en un banco 2, en un banco 3, en un periodo muy rápido, las centrales de riesgo activan como sus alertas y de esta forma te baja tu puntaje crediticio y no te van a prestar. Entonces, mi recomendación en ese caso es, si tú necesitas un crédito, haz primero consultas en las páginas web de estas entidades, ve con el asesor, pero que no te consulten si tú no estás seguro o segura de que efectivamente es la mejor entidad y es la mejor tasa de interés para ti. Esto sí te va a ayudar mucho a que ese puntaje crediticio no baje, sino que, del contrario, suba. La regla final y regla de oro principal es pagar a tiempo tus deudas. Porque recuerda que este puntaje crediticio es como tu hoja de vida financiera. Si tú por algún momento no pagaste una deuda, esto se va a ver reflejado en tu hoja de vida financiera, es decir, tu puntaje crediticio. Mi recomendación aquí es que trates de pagar 3 días antes de la última fecha de pago. Esto te va a asegurar que siempre te reporten positivamente. La siguiente recomendación es, ojo, hoy en día hay una posibilidad que se llama Ley de Borrón y Cuenta Nueva, donde tienes la posibilidad de que te borren ese historial negativo que tú tienes. Ojo, las entidades financieras utilizan la información de por lo menos 4 años hacia atrás de tu historia crediticia. Por eso, si tuviste una mala deuda en algún momento, esto te va a afectar tu puntaje crediticio. Entonces trata siempre de pagar tus deudas a tiempo. Con estas 6 reglas seguro vas a llevar tu puntaje hasta las nubes. Y como lo prometido es deuda, te voy a mostrar aquí a continuación mi puntaje crediticio. Bueno, te voy a mostrar las dos empresas que son las centrales de riesgo donde puedes llegar a consultar tu información financiera. En este caso es Data Crédito y la segunda es TransUnion. Cada una de ellas tiene diferentes convenios con bancos, entidades para obtener tu información. Ahora, en Data Crédito, tú puedes ver aquí la página, se llama Mi Data Crédito. Te aparece la información de los planes de suscripción. Ojo, esto no es patrocinado por ninguna de estas empresas. Es simplemente la información que ustedes pueden encontrar en cada una de sus páginas. Y en TransUnion, la plataforma se llama Tú, donde tú también puedes llegar a acceder a la información. Importante, estas empresas tienen diferentes formas de calcular esos puntajes crediticios. Utilizan modelos estadísticos, matemáticos súper avanzados que te permiten conocer tu puntaje al final. En este caso, para TransUnion, el puntaje va de 0 a 1000. Si tú tienes un puntaje mayor a 778, es un súper puntaje. Te va a llevar súper bien a cualquier entidad financiera. Y en el caso de Data Crédito, Data Crédito tiene un puntaje que es de 150 a 950. Y si tú tienes un puntaje mayor a 800, es un puntaje excelente. Pero bueno, tú puedes llegar a acceder también desde tu celular, desde el computador, utilizando otras plataformas gratuitas. La primera de ellas es Quip, donde tiene convenio con Data Crédito. Aquí tú puedes acceder gratuitamente a tu puntaje crediticio. Y para el caso de TransUnion, pueden utilizar Soy Yo. Soy Yo tiene convenio con TransUnion y puedes llegar a conocer tu puntaje desde tu celular. En mi Instagram puedes ver un video al respecto. Pero bueno, ¿cuál es el puntaje crediticio de mi persona? En este caso, lo vamos a ver rápidamente y está aquí. 861 es mi puntaje crediticio. Para el caso de TransUnion, yo tengo un puntaje 882. Te voy a mostrar aquí una imagen donde tú puedes llegar a ver cuál es mi puntaje en cada uno de ellos. Como lo mencioné, cada uno tiene diferentes rangos y diferentes metodologías y utiliza diferente información. Cuando tú tienes acceso a los planes, tú puedes llegar a conocer tus cuentas abiertas, tus cuentas cerradas, que es otra de las recomendaciones que les había dado. Y es, conozcan muy al detalle su información crediticia. Cuáles cuentas tienen abiertas, si les cerraron bien. Aquí obviamente pueden hacer uso de la ley de borrón y cuenta nueva, borrando alguna de las reclamaciones o los reportes negativos que ustedes tengan. Entonces, eso lo pueden hacer desde acá. Pero pues para eso, conocer esa información detallada. Si tienen que pagar el plan o la suscripción, ya sea de un mes o anual, eso ya es decisión de ustedes. Entonces, sí es posible obtener un puntaje que te lleve a manejar muy bien tus finanzas y a que ahora las entidades financieras te busquen y demás. Entonces, aquí les muestro mi puntaje crediticio. Recuerda que la gran ventaja de tener un puntaje superior a 800 como el mío es que vas a tener control y vas a manejar a los bancos como tú quieras. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a poder negociar tasas de interés, plazo y con qué entidad tú quieres ahora buscar tus créditos. No como antes, que tienes que esperar a ver cuál banco te acepta. Esa es la gran ventaja de tener un puntaje crediticio muy alto. Si te gustó este video, te invito a que lees me gusta y lo compartas con aquellas personas que quieren mejorar sus finanzas personales. Adicionalmente, recuerda suscribirte a mis redes sociales en Instagram, en TikTok y aquí en YouTube. ¿Vale? Porque yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero. Y recuerda, entrenamiento financiero, prosperidad económica. Nos vemos.